¿Cuáles son los mejores combatientes cuerpo a cuerpo de DC? Cuando no tienes superpoderes dentro de los cómics, solo queda llevar tu cuerpo a los límites de la perfección humana, por lo que hay muchos y excelentes combatientes cuerpo a cuerpo que han aprendido innumerables técnicas de combate dentro de los cómics. Por eso hoy les traigo un top 5 con los mejores artemarcialistas de DC. Black Canary, entrenada por algunos de los mejores peleadores de DC, como Lady Sheba o Wonder Woman, por lo que a pesar de tener superpoderes, se destaca más por su increíble habilidad en la pelea mano a mano. Esto incluso le ha valido para ser un miembro importante de la Justice League, incluso llegando a ser la líder. Cassandra Cain ha sido entrenada desde niña para que algún día se convierta en la mejor peleadora cuerpo a cuerpo de la Tierra. El mismo Batman ha dicho que ella fácilmente lo puede superar en combate. Sus habilidades de pelea mano a mano la han hecho una férrea y letal oponente. Además posee la capacidad de leer los movimientos de sus rivales para detectar sus puntos débiles. Razal Ghul es uno de los mejores villanos de Batman, líder de la Liga de las Sombras. A él lo podríamos considerar como el némesis de Batman en cuanto a combate cuerpo a cuerpo. Ha llegado a vencer al murciélado, posee siglos de experiencia. De ahí que sepa, varios estilos de combate, aunque prefiere las armas antes que los puños. Batman, el caballero de la noche, no podría faltar en este top. Conoce oficialmente 127 estilos de pelea cuerpo a cuerpo. Gracias a su exhaustivo entrenamiento, que ha durado años, conocer todos estos estilos de pelea le han permitido a Batman hacer frente a personajes que lo superan físicamente. O que poseen super habilidades, como Bane o Killer Croc. Lady Sheba, la mejor peleadora de DC, conoce prácticamente todos los estilos de pelea que existen. Es una increíble maestra, incluso fue mentora de Batman. Llevó su cuerpo al límite de la perfección humana, es prácticamente imposible vencerle en un mano a mano. Y posee la habilidad nata de anticiparse a los movimientos de sus oponentes, lo que le da mucha ventaja en el campo de batalla. ¿Qué opinas? ¿Consideras que estos son los mejores peleadores cuerpo a cuerpo de DC? ¿O cuáles quitarías o agregarías tú a la lista? ¡Bye!